Hola my friend, ¿cómo estás? Espero que muy bien, bienvenido, bienvenida a este vídeo en donde vamos a realizar el tag de Dimash Kudaibergen. Antes que nada quiero agradecerte porque te suscribiste a este canal y por supuesto porque te has dado una vuelta por los demás vídeos en los que te comparto mis diferentes pasiones como son la música, el coleccionismo, algún otro evento y por supuesto la información que yo aquí te comparto y los vídeos que hago con mucho cariño para ti para seguir conociendo e interactuando entre esta bella comunidad que admira por supuesto a nuestro astro Dimash Kudaibergen. Te invito por supuesto a que vayamos respondiendo las preguntas al mismo tiempo y si puedes me las dejes aquí en la caja de comentarios para que nos conozcamos un poco más y esta comunidad pues se vaya enriqueciendo de las respuestas de cada uno de nosotros. Y para no hacer este vídeo más largo vamos a empezar con las preguntas. ¿En qué año conociste a Dimash? No recuerdo my friend, creo que desde su participación en el concurso de The Singer que creo que fue en el 2017 más o menos y yo subí mi primer vídeo dedicado a él de quién era Dimash en ese año. ¿En qué plataforma conociste a Dimash Kudaibergen? Seguramente como te habrá pasado o encontraste un vídeo de Dimash Kudaibergen en YouTube o te lo pasaron por Whatsapp o lo viste compartido en Facebook o en alguna otra plataforma. En mi caso yo lo encontré en YouTube. ¿Alguien te lo recomendó? ¿Quién? ¿O lo encontraste por ti mismo? Y como sabrás pues a mí me encanta escuchar nueva música así que me puedes dejar tus recomendaciones de algún artista que te guste, que sea diferente a Dimash y que me lo quieras compartir. Déjamelo aquí en los comentarios para que yo también lo pueda escuchar y los demás también lo podamos conocer o la podamos conocer. En mi caso pues fue mi ocio y yo lo encontré por mí mismo. ¿Cuál fue la primer canción que escuchaste de Dimash? Creo que la mayoría escuchamos esta canción por primera vez. En mi caso fue la de SOS de Un Terreno de Tres. No sé cómo se pronuncia. Es SOS de Un Terrico Langustiado y por supuesto fue el vídeo de su participación en el programa de concurso chino llamado The Singer. ¿Canción en la que consideras Dimash demuestra el prodigio de su voz? En mi opinión la canción en la que muestra gran parte de su rango vocal y así se posiciona como un prodigio de voz es en la canción Olímpico. ¿Video oficial favorito? Ay, para contestar esta pregunta tuve que ver los vídeos varias veces y ya tenía algunos seleccionados pero creo que me voy a quedar con el vídeo de The Swan. Ahí en un solo escenario, la paleta de colores, los filtros, la historia, cómo se desenvuelve su seguridad y por supuesto la canción que es una de mis favoritas. Me quedo como el vídeo favorito hasta este momento, el de My Swan. ¿Canción que te pone de buenas? Sin lugar a dudas es una que hasta en la expresión de Dimash Kudaivergen se ve que la disfruta el cantar y pone a todos a brincar y la verdad es que a mí me pone muy de buenas y es la de Golden. Si pudieras cantar tan bien como él, ¿qué canción interpretarías? Ah, si pudiera cantar como Dimash Kudaivergen o tan solo tan cerca un poquito como él, yo creo que la canción que interpretarías y tan bien como él es Late Autumn. ¿Canción que te rompe el alma? Por supuesto, por la letra de esta canción, la forma en la que la interpreta Dimash es S.O.S. de un terrícola angustiado. ¿Canción que no puedes dejar de escuchar? Híjole, esta canción me gusta muchísimo, no necesariamente Dimash está en los altos, en los bajos, sino que se basa en la interpretación total y es la de Give Me Love. ¿Con qué cantante te gustaría hiciera un dueto? Bueno, pues ya hizo un dueto con uno de mis cantantes favoritas que es Lara Fabian y yo siento que hay un artista que lo llevaría a otra dimensión, no explotando su voz, sino en el terreno musical y es un compositor y pianista, tecladista, que se rodea de los mejores músicos del mundo, entonces yo creo que en esa parte lo enriquecerían un poco más y se trata de Jani. Y por supuesto yo desearía que cantara con la que es considerada el ángel de la música, que tiene un repertorio hermoso, su voz es hermosa y me gustaría ver cómo se desenvuelve Dimash con ella y es con Sarah Brightman. ¿De cuál canción te gustaría Dimash hiciera un cover? En inglés siento que Dimash se adapta muy bien a las canciones de Lara Fabian porque la admira y la quiere muchísimo y una de las canciones que me gustaría escuchar en su voz es la del tema principal de la película Inteligencia Artificial que se llama For Always. Es una canción hermosísima que va de menos a más, de suave a potente y siento que Dimash haría una interpretación maravillosa. En español creo que a Dimash le iría bien esta canción que ya necesita una buena interpretación porque cada vez que la escuchamos en algún cover de uno que otro artista por lo menos a mí me remonta y me devuelve a la interpretación original de este gran cantante que fue, que es conocido como el príncipe de la canción, José José y siento que nadie ha podido hacerle un homenaje digno a esta canción han hecho diferentes arreglos, diferentes interpretaciones pero cuidan tanto dar las notas que no la interpretan tan bien a mi parecer por lo menos yo lo considero y me regresa nuevamente a José José a decir que la original es la mejor como en muchas de las canciones por supuesto que la original siempre va a ser la original pero creo que Dimash interpretando el triste canción que no puede faltar en sus conciertos uy, pues yo tengo un repertorio que me encantaría escuchar en cada uno de sus conciertos y me sentiría algo triste si no lo cantara pero siento que uno de sus temas principales con los que se impulsó al principio de su carrera de forma internacional fue Screaming canción que te sabes de memoria aquí sí creo que he fallado como un dear, como un fan porque según yo las canto y estoy en la ducha y cantando las canciones en chino o en francés o en qué sé yo idioma pero no me sé aún así que yo te pudiera escribir la letra aquí completa más que de un cover que le hace por supuesto de una de mis artistas favoritas uno de sus cantantes favoritas y también de él y es esta canción de Hadayu tres razones por las que Dimash es uno de tus cantantes favoritos o tu cantante favorito la primera es porque vino a dar un aire fresco a la escena musical actual estamos llenos de la misma música de siempre bueno la que está sonando más y que puedes ver en tendencias en youtube es música en su mayoría banal hasta vulgar y Dimash llegó así como decir ya llegó nuevamente lo que es considerada la música de verdad y por eso, porque vino aquí a decir, a recordarnos que existe música, buena música la segunda es porque estamos viendo el nacimiento de una nueva leyenda en la escena musical My Friend y somos privilegiados de verdad de poder verlo, de poder escucharlo esperando por supuesto que Dimash se dé una gira muy pronto cuando todo esto mejore por toda Latinoamérica para que podamos ir a sus conciertos ahí bien felices y es importante porque por ejemplo yo admiro mucho a Ima Sumak que también es una leyenda es una mujer con una voz increíble que difícilmente va a ser olvidada y así va a pasar con Dimash va a ser una leyenda que va a estar ahí y que se va a quedar por siempre entonces debemos sentirnos muy felices de poder ver el nacimiento de una leyenda y tres, porque siempre está innovando en su música siempre está creando, se está divirtiendo con su voz y precisamente porque no nos muestra su capacidad máxima siempre nos está sorprendiendo con más notas graves, con más notas agudas con más matices, con diferentes estilos es alguien que siempre está innovando y eso que es muy joven, o sea que lo que le falta y bueno my friend, estas fueron las preguntas que se me ocurrieron para hacer este pequeño tag dedicado a nuestro astro kazajo Dimash Kudaibergen espero que lo hayas disfrutado y que por supuesto me dejes tus respuestas aquí en el área de comentarios para que los demás podamos disfrutarlas y ver en qué coincidimos y enriquecernos un poco más y seguir alimentando de buena onda, de buena vibra esta bella comunidad que admira a este nuevo ídolo musical llamado Dimash Kudaibergen espero que tú y tu familia se encuentren muy bien para que así nos podamos ver en el próximo vídeo